¡Qué bonita letra! ¡Qué bonita letra! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Cuella, cumbia! ¡Cuella, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡No eche leche que se desculpa! ¡Que se buche con el tequila! ¡A ver si no me entiendan ese cabrón! ¡Certidrato! ¡Y sabor allá! ¡Eso es la guitarra! ¡De mi canal! ¡De mi canal! ¡Ay, ay! ¡Muchas gracias, clubas! ¡Muchas gracias! ¡Haz bien, sonate, crudo! ¡Tú también, cabrón! ¡De mi canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentimiento y silvia! ¡Se consente en el que cantar! ¡De la luz de mi vida! ¡Para comidas, palomitas! ¡De la luz de mi silla! ¡Mi esperanza, palomitas! ¡Yo te quiero tanto! ¡Yo te quiero tanto! ¡Con la movilidad! ¡Por favor! Oye, que Dios te bana! ¡Eso es soo cielo! ¡Los dices! ¡Para comidas, palomitas! ¡Este es soo! ¡Echo a los dos dueños! ¡Gachun na chunia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!